El denuncio es hacia Medimas, una entidad a la cual ya se había instalado una tutela por incumplimiento a una cirugía. Fuera de eso, ahora, como nunca se hizo una cirugía que estaba pendiente hace dos años, se puso la tutela y pues igualmente no dieron el fallo. Ahora, cuento, pues, toda la mamá, pues, igualmente se complica porque no se dio a tiempo la cirugía. Está en el hospital regional, el día lunes, que es seis, la suben a la UCI. Igualmente, pues, ahí, ¿por qué está en la UCI? Porque Medimas no autoriza el traslado. Pero manifiestan de que solamente tiene convenio con el universitario. Pero la verdad, para bien a cierta, para nadie es un secreto. En Bucaramanga no quieren saber nada de Medimas. Entonces, si es así, entonces, ¿a quién responde con la salud de las personas, de los usuarios? ¿Quién responde? Que se revise desde cualquier punto, sea desde la gobernación, sea desde la presidencia, esas entidades, esas EPS, porque, a ver, ¿por qué le digo que se revise? Porque si se ponen unas tutelas para que verdaderamente se revisen y se pronuncien. No para que, no estoy diciendo de pronto que ellos tengan con quien taparle o mojarle la mano, que de pronto quede todo ahí tapado. O sea, que se revise, ¿verdad? ¿Qué se está haciendo? ¿Por dónde está yendo lo de la salud? Porque la verdad no están cumpliendo con lo pactado que dice que le van a... en los beneficios que le dan al usuario.